Bueno amigos, empezamos ya nuevamente en un video Hoy sí, vamos a entregarle un regalo al canche Porque se nos agarró un poco la tarde, pero igual aquí está ya el regalito para él Es tarde pero seguro, ya estamos allá para darle un lindo detalle, ¿verdad? Porque es un día muy especial para uno también Sí, ay qué bonito tu arreglo ¿Cómo le llaman ellos? Takucha o bueno aquí le decimos más saco En otros lugares le dicen Takucha Takucha le dicen de la capital, todo eso El mío es mi Santiago Mente, cámara, acción De veras, mamá El mío qué es? El mío es un Hyrux Es un Hyrux El mío qué es? Es un cincho Es un cincho y una dietera Es un cincho y una dietera Ah, ya Este es una pipa Ah, no, es un tequila Un tequila Un tequila, mamá Un perlúme Sí, una pipa Va, entonces pasemos, fe Tequila, para Lucas es un carro Ah, un carro Ah, un carro Va, paseo, pues Vamos a entregarle el detallazo al canche Ya que pues hoy está en su merodía, pues Qué bien que se le entrega un pequeño detalle Canche, canche Por aquí digo yo Ajá Me metí mal Parate, canche Ahí está Bueno, canche Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está 3, 2, 1 ¿Qué falta? ¿Qué falta? Yo Sí, ahí está ¿Ya? ¡Corre sí! ¡Corre sí! El 2 de noviembre El día de los muertos Fuimos a armar Por esta fecha fuimos a armar y regresamos y en la noche los dolores ¡Ay! ¡Pelidoña! No pillos de midoña Y a las horas de la noche buscar a la comadrona ¿Y a qué hora son las 10 de la noche? A las 10 A las 10 ¿De la noche? Ajá A las 10 de la noche La comadrona Como ya está algo avanzadita de edad Ahí tiene la sombra Yo llegué en bicicleta Buenas noches Buenas noches Soy fulano ¿Qué tal? Por una ventana me dijo hasta mañana pero para no cansarlo para que me sintiera ella piedras en las danas Hasta el fin de tanto salió a ver a la ventana le dije yo mi nombre y me dijo hasta mañana Cuando ella vino cuando ella vino ya el patojo ya estaba en la cama Ajá Y a Dios gracias y ahí está Ajá ya va 19 años Dios gracias Dios Dejame bendiciones no solo hoy sino que todos los días Sí ¿Es de los 90 o es de los 2000? 2000 Ajá ¿Es de los 90? De 1099 creo que Ajá 99 Sí pero no me acuerdo si es ahí ese es de los 2000 también Yo también le voy a hacer entrega del regalo a mi patojo le traigo tu regalo ¡Muchas gracias! Un abrazo Un abrazo Sí Un abrazo Lo más importante es estar todos reunidos aquí con la familia es lo más importante Sí es cierto Ajá Estaba unido Sí Ahí está pues ahí están tus regalos también Ajá muchas gracias a todos van a Noé a Toñuelta a Lucas a Rosy a Elena a Moritz y a mi hermano y a mi cuñada también y papás me canista con nosotros Sí Ajá y gracias a Dios también que estamos acá con vida todavía que estamos con Zandú Sí Ajá y salud para todos los que nos están viendo y bendiciones para el baño sí es cierto Sí es cierto Ajá así que va Mira qué le hace mal Jajaja Sí, es cierto, ahí sí que ahí está todo ¿Te gustó el adorno, el color? Sí, ajá Porque como a mí me gusta el color rojo, el azul y el negro Sí, cabal está diciendo que el negro también le gustaba Porque me doy cuenta cuando ves los dibujos Me doy cuenta, ahí él pinta de color negro Pinta de color negro, pues dije, a veces el color negro también le gusta Sí Ya te doy cuenta que tengo acá, la mayoría de ellos son color negro Sí, color negro, azul y rojo también Acá de similar el color, igual que yo, pues ¿Qué bien? ¿Sabes que salió todo bien en la lluvia? Pues de nuevo, tranquilo también Sí Como ya se está quitando el lado de él Sí Así que ya, todo está todo despejado Por acá está todo despejado, mira Así que todo tranquilo Y pues Yo no me imaginaba nada, nada de esto No te esperaba nada de esto Se olvidaron Y yo por ahí andaba cuando Anuel me dijo, veníte Me dijo que ¿Cómo fue que me dijiste? Que vamos a ir a Siquilalá Ajá Me dijo, vamos a ir a Siquilalá Me dijo que una anfitora Me dijo, ¿te quiere conocer? ¿Ven a Siquilalá, Siquilalá? Ah, Siquilalá Ajá Ah, vaya, dije yo Veníte ahorita Ah, ahorita, sí, sí Andaba a bañarte, me dijo Y te ves bien cambiado, vamos Porque ya estamos listos todos aquí Un saludo a saltar, me dijo ¿Y te bañaste? Sí, me bañé, ma Ajá Y hace un mes, hace un mes Hace un mes que no me bañaba ¿Hace un mes te bañaste? Sí, hace un mes bañé Y estaba otra vez, ¿no? Sí Ay, Dios mío, no pasa, ahí está, ya Y así fue como me vino Que hoy ni se enteró de nada Ajá Y según yo que sí, vamos a ir a visitar a la suscriptora ¿A la suscriptora? Sí, porque me había dicho Nos vamos a ir a visitar a la suscriptora Y así que en Alameda Vaya, y ahorita llego Y me vino Y te dejaste venir, ¿y qué? Deje venir ¿No te esperabas esta sorpresa? No, no esperaba nada de esto Sí La verdad que sí, quedó bonito todo el chelé Sí, está bonito todo Las cortinas hasta los... Las... Las... Están bonitas Están bonitas Están bonitas Solo que las cortinas se enredaron por el aire ¿Por el aire? Pero... Hasta el humo se desinfló Está corriendo Sí Está corriendo Por eso mira así todo... Todo feo, ya se jodió Ya se jodió Ya se jodió Más del humo que ya se le está saliendo casi todo Se le está saliendo el aire, va Sí ¿Cómo ya se calentó? Sí Sí El aire como que se sale Sí Ahí sí que se desinfló ¿Pero es por el calor de sí? Sí Sí, por el calor Pepsi el más grande para los más grandes momentos Yo sí no puedo este momento Más grande para los más grandes momentos de ahí Ah, grandes momentos O sea que hay grandes momentos así como ahorita ¿Sí? Sí Ajá, un cumpleaños Para que alcance El yumbazo ¿Y el yumbazo? El yumbazo Para que aclarle todo esto a cancha, pues Ajá, así que Es bonito detalle Fíjate que te celebren el cumpleaños, pues Sí Ajá Por ese detalle Ese cancha, verdad Y pues Nos vemos hasta la próxima, pues Adiós Saludos